bueno si estás en busca de una aplicación que puedas transmitir directamente en tu celular te voy a recomendar esta aplicación se llama onlet arcade principalmente tienes que hacer tu cuenta tu cuenta de esta aplicación creo que tienes que afiliar con gmail creo hacer las confirmaciones lo básico accesas a tu a la aplicación te va a aparecer la verificación de presentación de la aplicación verdad y te va a aparecer las transmisiones de los que tienen en cuenta en esta aplicación por las transmisiones en vivo de los juegos que quieren transmitir los juegos que son más populares están aquí bueno vamos al lado de directo también lo puedes ver la mayoría de directo que hacen de muchos juegos los juegos más populares de ahora verdad pero para poder transmitir directamente desde tu cuenta de youtube de facebook de twitter incluso de instagram te vas a configurar tu cuenta de tu cuenta personal de esta aplicación le das a tu cuenta este es a tu cuenta tengo poco tiempo de estar en esta aplicación y te vas a la parte donde te vas a la parte donde está la herramienta de editar acerca de aquí editar la descripción de tu plataforma y le das hasta el final aquí seleccionas donde tú quieres transmitir bueno las redes sociales que quieres tú afiliar a esta aplicación verdad está facebook que está youtube está twitch está twitter instagram y bueno el último aquí obviamente tienes que ir a tu cuenta de facebook si agarras tu enlace de tu cuenta de tu cuenta principal y lo pegas aquí y después ponen ver antes de publicar eso te va a llevar a tu plataforma para saber de que de verdad es tu enlace verdad después de eso le da a guardar y esta aplicación también funciona con niveles depende de la experiencia que tú tienes usando la aplicación te van subiendo de niveles y también se te van ofreciendo más más extensiones en ciertas cosas como el fondo de del logo está este icono que le pusieron arriba al logo y todo eso bueno te vas a salir de aquí verdad sales bajado le dice inicio sea como sea te vas a la presentación de aquí a este va al icono donde está el más al presionar el más te va a salir estos iconos verdad donde te ofrece publicar hacer una publicación de tu presentación de tu que se yo de tus transmisiones y etcétera o de ti mismo una foto tuya que se yo bueno el editor de vídeo también te ofrece un editor de vídeo te ofrece también grabar la pantalla para que después lo publique que se yo y está dado de transmitir que no es lo que nos importa y está el lugar donde dice juego a donde está juego tú puedes seleccionarlo y te parecen la lista de juegos que tienen en tu celular si agrega uno o si te faltan por agregar juegos ahí simplemente le da agregar más juegos y los juegos que tengan en tu celular se van a agregar aquí bien vamos a transmitir hacer un ejemplo básico le damos donde dice transmitir yo voy a ser un ejemplo con el juego te vuelvo al giro que es lo que más juego y pues debería aparecer una pantalla ahorita de esta pantalla es la que aparece y pues te aparecen las cuentas afiliadas que pusiste al inicio para por lo menos yo tengo la de facebook la de youtube y la de twitter es la que me aparecen aquí si yo quiero pues transmitir en en esas si yo quiero transmitir en esas plataformas simplemente selecciono y te voy a directamente a un enlace que va a pedir una autorización tuya para poder transmitir en tu cuenta ahora pero por ahora voy a hacer un ejemplo básico aquí solamente la plataforma esta de la aplicación y tú también puedes este seleccionar aquí en esta verdad selecciona para transmitir solamente aquí en la aplicación donde tú tienes también muchos espectadores pero si no puedes seleccionar facebook y solamente te va a permitir transmitir transmitir en una sola cuenta de edad siguiente luego das configuración le das calidad dependiendo de la calidad que pongas así mismo va a ser la el vídeo que va a transmitir bueno lo dice notificación de transmisión lo enciende si quieres y pones impone este de modo no molestar no te va a aparecer ninguna ningún chat si quieres guardar el vídeo simplemente presiona aquí y se guardará la transmisión tuya en la galería para activar el micrófono lo activas aquí y lo desactiva bien yo lo voy a activar por si vas te vas acá abajo donde dice configuración avanzada lo verán es muy importante pero si quieres lo luego lo editas puedes poner el id de tu juego y pues entre otras cosas como él se va a organizar en algún evento aquí y para lo más importante también que es seleccionar la portada de tu transmisión y el juez la aplicación perdón te ofrece presentaciones de tú de tus transmisiones de esto ya sólo tan predeterminado solamente tú lo seleccionó obviamente dependiendo del nivel que tú tengas que se van a desbloquear varias varias presentaciones y bueno vamos a poner este pones también configuración si quieres poner tu cámara frontal selecciona donde dice imagen pone cámara frontal imagen esto si pone cámara frontal te aparecerá la cámara frontal en esta parte donde está el logro pones por terminado y bueno ya esta parte de marca de agua y personalización modo escudo de estas cosas ya pues es otro otro método pero por ahora no lo vamos a explicar porque son para cuentas más que hayan pagado por por la cuenta pro diría yo donde te ofrecen más más extensiones pero bueno vamos 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 a estar le va a dar una cuenta regresiva esperamos te va a aparecer las notificaciones de quienes están viendo tu transmisión te aparece este mensaje donde puedes compartirle en whatsapp facebook donde sea y de las personas que pueden ver o están viendo tu transmisión que son 1597 que también dorita mejor la transmisión te aparece este icono verdad y aquí este donde dice más puedes activar el micrófono o puedes activar lo desactiva si quieres yo lo voy a desactivar el protector encendido o apagado permite de que tu cámara se apaga o se encienda tu cámara frontal verdad te quieres apagar para partidas con espectadores eso pues para que los que te están viendo puedan jugar contigo directamente en esto de bits es importante también para los que tienen un internet rápido que lo pongan hasta al máximo y si no tienen un internet medio pues lo ponen hasta la mitad para que la calidad sea mejor pones terminado y bueno esto ya sería el chat el chat de aquí puedes chatear que puedes chatear lo que tú quieras imágenes puedes poner esto es de estas 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 imágenes verdad voy a decidir selecciono ese y ya debería aparecer ahí bien este donde aparece la cuenta esta es la duración que estás haciendo ahorita mismo directamente de la transmisión en cuanto está durando la transmisión y en esto aquí también puedes hacer llamada incluso a tus a tus jugadores perdón a tu audiencia a donde está el la candela son las cantidades de personas que ven tus transmisiones y bueno para y bueno para para ver tu citas transmitiendo de verdad mientras vamos a decir para que vean un ejemplo que más seleccione ahí esto es la transmisión en vivo ahí se puede ver la pantalla directamente ese es mi pantalla en la aplicación y como pueden ver bueno vamos a cambiar la visualizarlo verdad pero esa es esa es la pantalla de mi celular que se está transmitiendo a través de la aplicación y como pueden ver tiene tiene la presentación la verdad el logo tiene todo eso y eso está programado ya directamente con el mismo la misma aplicación el de los preces así que bueno todo vamos para el juego bien y para cancelar perdón para cancelar la transmisión simplemente vas al donde está el conteo pone de teletransmisión y se va a detener te va a aparecer la cantidad de personas que vieron tu transmisión los seguidores que al momento de tu transmitir te siguieron y la duración de tu transmisión bueno para lo que tienen alguna pregunta sobre la aplicación me lo dejan saber en los comentarios y bueno sería todo quedamos así y y bueno quedamos así y Gracias por ver el video.